aquí tenemos este problema que estábamos haciendo pero yo lo hice mal yo dije que tenemos que mover todo esto al otro lado y poner todo igual a cero para empezar pero esto no es correcto y pues todo está incorrecto en vez de hacer esto lo que tenemos que hacer es los denominadores no son lo mismo pues tenemos que hacerlo lo mismo y tengo que hacer lo mismo que cuando tienes algo como 2 sobre 3 sobre menos menos 2 sobre 6 y tienes que hacer encontrar el denominador como así la misma cosa es lo que vamos a hacer tenemos 6 sobre x cuadrado menos 1 sobre x y si usamos el x cuadrado eso son van a ser lo mismo y aquí x entra x cuadrado x veces y x por el número 1 negativo es x negativo pues tenemos 6 menos x negativo y tenemos 6 menos x sobre x cuadrado ok pues esta es la respuesta de aquí ok pues aquí tenemos 6 menos x sobre x cuadrado que es esto ok y vamos a bajar esto es la misma cosa aquí tenemos esto y esto pero necesitamos eliminar este x cuadrado porque no podemos hacer nada estamos esto pues vamos a multiplicar dos lados por x cuadrado y van a cancelar porque estamos dividiendo por eso esto pues vamos a multiplicar para eliminar estos y entonces solamente tenemos x y entonces solamente tenemos x rectar el 3 de los dos lados entonces tenemos 2x igual a 6 menos 3 es 3 entonces para hacer que el x es solito vamos a dividir por 2 en dos lados y tenemos 3 dividido por 2 porque estos van a eliminar cuando dividimos 2 por 2 x x es igual a 3 sobre 2 esta es la respuesta x